Hijo de David Hijo de David Misericordia ten de mi Gritaba el ciego Bartimeo Quería ver, era su anhelo Voces de gente lo callaban Pero a Jesús él se aferraba Creía que él era el Mesías Era el camino y la vida Y Jesús el clamor de él escuchó Le dio la vista por su fe a él salvó Levanta tu voz Levanta tu voz Jesús está aquí Dile Señor Misericordia ten de mi Y da gloria a Dios Dile creo en ti Hoy sé que tú eres el principio Y el fin Música Hijo de David 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 Gracias por ver el video. Clama a mí, yo te responderé, cosas que no conoces te enseñaré. Para ti, medicina traeré y los pecados que hay en ti perdonaré. Levanta tu voz, que si es aquí, dile Señor misericordia ten de mí. Y da gloria a Dios, dile creo en ti, hoy sé que tú eres el principio y el fin. Levanta tu voz, Jesús está aquí, dile Señor misericordia ten de mí. Y da gloria a Dios, dile creo en ti. Hoy sé que tú eres el principio y el fin. Hoy sé que tú eres el principio y el fin. Hoy sé que tú eres el principio y el fin. Hoy sé que tú eres el principio y el fin. Hoy sé que tú eres el principio y el fin. Hoy sé que tú eres el principio y lo Potter es tu capaz y lo InternationalES, y el ID. Hoy sé que tú eres el principio y la verdad es mi amor. Dios. Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús. Y luchando por traer almas a la luz. Tardos en sentido, mil vienen contra mí. Mas yo sé, por la fe venceré aquí. Hoy yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pensar. En las olas del turbión, Cristo guardará. Mi barquilla él guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar. Yo tranquilo puedo estar. Mi piloto es él. Es mi rey. Tengo fe. Sé que él es bien. Hoy yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pensar. En servir al Salvador por los valles voy. Donde muchas sombras hay. Donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos obtendré. Nunca faltará. Mi Jesús es la luz. Él me sostendrá. Hoy yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pensar. Hoy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús. Y luchando por traer almas a la luz. Tardos encendidos mil vienen contra mí. Mas yo sé, por la fe venceré aquí. Hoy yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pensar. En las olas del turbión, Cristo guardará. Mi barquilla él guiará. Mi barquilla él guiará. Hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar. Mi piloto es él. Es mi rey. Es mi rey. Tengo fe. Sé que él es bien. Hoy yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pensar. En servir al Salvador. En servir al Salvador, por los valles voy. Donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos. Muchos triunfos obtendré, nunca faltará. Mi Jesús es la luz. Él me sostendrá. Hoy yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Reccérito al Salvador. Quiero ver, el amor al Salvador. Cambia tú mi vida Señor, ya no quiero seguir siendo un pecador Has venido a dar tu vida por nosotros, lo que te ofrezco yo es mi humilde corazón Mis amigos que tenía mi Jesús, hoy se burlan porque soy tu servidor Ellos no creen que tú estás entre nosotros, y que moriste para darnos el perdón Por eso mi Jesús, yo quisiera estar ahí, donde oraste y lloraste, pidiendo a Dios por mí En aquel lugar sagrado, donde tú te arrodillaste, llamado Getsemaní Pidiendo perdón al Padre, por todos los injustos, luego te llevaron preso, pa' que fueras a cumplir ¡Gracias! Mis amigos que tenía mi Jesús, hoy se burlan porque soy tu servidor Ellos no creen que tú estás entre nosotros, y que moriste para darnos el perdón Por eso mi Jesús, yo quisiera estar ahí, donde oraste y lloraste, pidiendo a Dios por mí En aquel lugar sagrado, donde tú te arrodillaste, llamado Getsemaní Pidiendo perdón al Padre, por todos los injustos, luego te llevaron preso, pa' que fueras a cumplir Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Allí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará, esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar Que se vive una vida eterna, donde hay mucho gozo y felicidad Donde los años no pasarán, todo es de día, no hay oscuridad Porque Jehová es la luz que ilumina por toda la vida y la eternidad Yo he de llegar a esa gran ciudad Donde todo es dicha y felicidad Si soy prudente con su palabra, seré feliz con mi Rey Jehová Que se vive una vida eterna Vamos hermanos a caminar, esas calles de oro y su mar de cristal Viste de blanco y de lino fino, que una corona te espera ya Cuando lleguemos a la gran ciudad, todos los santos nos recibirán Tendremos fiesta y todos contentos, adoraremos a mi Rey Jehová Yo he de llegar a esa gran ciudad Yo he de llegar a esa gran ciudad Donde todo es dicha y felicidad Si soy prudente con su palabra, seré feliz con mi Rey Jehová Yo he de llegar a esa gran ciudad Yo he de llegar a esa gran ciudad Donde todo es dicha y felicidad Si soy prudente con su palabra, seré feliz con mi Rey Jehová Yo he de llegar a esa gran ciudad Yo he de llegar a esa gran ciudad Ayer por la noche caminaba Llorando de pena y de dolor Porque entre todo lo que tengo no encontraba La razón de mi existir Se acercó a mí un caminante Me miró llorando y se sentó Y me dijo, conozco la respuesta A todas tus preguntas y el consuelo a tu dolor Y en el Calvario, amigo mío, murió crucificado El Hijo de mi Dios Y en esa cruz se llevaría Pecados, tristezas y dolor Con esa muerte, amigo mío Al mundo le mostraba su amor Si no quieres estar solo Acepta al que ahora vive Como tu salvador Música Y ahora yo quiero repetirles Aquellos que atraviesan el dolor Música Las palabras de aquel humilde hombre Que me hicieron creer en el Señor Yo sé que existe mucha gente Que vive sin tener en quien confiar Sin tener valor para la vida Caminando por el mundo Solitaria y sin amor Y en el Calvario, amigo mío Murió crucificado El Hijo de mi Dios Y en esa cruz Y en esa cruz se llevaría Pecados, tristezas y dolor Música Con esa muerte, amigo mío Al mundo le mostraba su amor Si no quieres estar solo Acepta al que ahora vive Como tu salvador Música 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 ¡Gracias! Hoy quiero cantarte Señor Hoy quiero alabarte Señor Hoy quiero elevarte mi oración Y con ella también mi corazón Hoy me siento libre mi Jesús Has lavado mis pecados en la cruz Con tu sangre me diste liberación Me has amado siendo yo un vil pecador Yo he sufrido mucho mi Jesús Pero nadie ha sufrido como tú Yo quisiera sufrir mi buen Jesús Lo que sufriste tú Cargando aquella cruz Todo era oscuro antes que vinieras tú Y por la sangre que tú derramaste Podré morder la luz ¡Gracias! 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 Pero nadie ha sufrido como tú, yo quisiera sufrir mi buen Jesús, lo que sufriste tú. Cargando aquella cruz, todo era oscuro antes que vinieras tú, y por la sangre que tú derramaste, podemos ver la luz. Hoy quiero alabarte Señor. Ya se acerca en el cielo la cosecha. De los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Ya parece que contemplo a mi Jesús, contemplando su labor, su labor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Los graneros del Señor son muy hermosos. Los contemplo con amor, con amor, de los que los trabajaron y nunca se avergonzaron, de los campos del Señor. Trigo soy, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por doquiera los trigueros ya se gozan, alabando al Señor con amor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Gracias por ver el video. 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 Gracias.